Amigos una vez mas con ustedes Arlenis Peña y en este momento me encuentro con un joven veterano de grandes ligas curazaleño Jonatanske como estas ahi? Bien bien estamos un chinde frio pero estamos bien Jonathan cuéntame un poquito, bueno dice un chinde frio pero ustedes usualmente juegan, bueno tu usualmente juegas en Baltimore vamos a empezar por ahi, osea para mi es raro como verte en un uniforme que no es Baltimore, cuéntame un poquito de eso Tal vez es raro verdad, yo tengo cuantos años, desde 2009 estaba con Orioles pero en Liga Menores y subí en 2013 y ahora esta con un nuevo equipo, es un chinde raro pero sabes que estoy aqui con Minasota, los muchachos me tratan bien y me sienten comodo aqui Tu eres de Curazao, el idioma original de Curazao es Papamento Papamento si, es Papamento Pero ustedes aprenden, tengo entendido dos o tres idiomas mas en el... wow Yo aprende Inglés, Español y Dutch, y Papamento es cuatro, hay gente que aprende Francés tambien Cuéntame un poquito de... estas ahora aqui con un grupo de latinos todo el tiempo, que si Dominicano y es una buena ahi mezcla de ustedes y con tu Español y todo esto porque discúlpame tu puedes ser Curazaleño pero ahora mismo tu me das como vibra hasta Dominicana No porque yo fui mucho para allá Dominicano, yo fui mucho para Boca Chica sabes que yo puedo defender mi cuerpo en español, inglés, holandés y todo aqui tenemos muchos latinos y sabes nosotros todos andamos juntos y estamos hablando bien para otros y conseguimos mucho, mucho nosotros mismos y pasemos bien, los latinos siempre unimos para ser mejor La temporada es joven, pero los Twins han empezado bien y cuéntame cuáles son las expectativas de ustedes cuáles son, que hablan en el Doga o en el Clubhouse sobre las posibilidades de ir a playoff Bueno sabes, nosotros tenemos como dices, nosotros tenemos un equipo bueno y talento y joven y quieren ganar y nosotros queremos playoff y estamos, sabes tenemos Nelson Cruz que es veterano y va a ayudar a nosotros mucho y sabes, estamos aqui para ganar, estamos aqui no para competir, estamos aqui para ganar para ganar y para irmos para playoff Yo no quiero desaprovechar la oportunidad, tu puedes decirnos algo aqui en Papamento, ahi para el publico o para que... Como que, que... Hola, como estas... ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bueno, ese es mi hermano, ese es mi hermano, ese sabe, yo conoce el 2010, subimos juntos, caminamos juntos y sabe, nosotros tenemos amistad ahora fuera de béisbol tambien, sabe, béisbol te conoce mucha gente y sabe, nosotros dos es como mejor amigo ahora, sabe, yo soy bien con él, hablando con él todo el tiempo y sabe, nosotros es un bien muchacho, bien hermano para mi Bueno Jonathan, yo quiero que tu me des un saludo a todas las fanaticadas que nos ve y que sigan con nosotros en YC Sport News Bien, todas las fanaticadas siguen nosotros, siguen nosotros latinos y siguen nosotros televisión aqui tambien Este fue la entrevista con Jonathan Scoop Gracias. Gracias.